Castillón Confidencial de Albert Castillón 500 programas celebramos hoy. Bienvenidos amigos de Multicanal Radio. Segunda hora para ofrecer más información. Gracias por sumaros a este espacio de información libre. Esta es la semana en la que quizás se apruebe la amnistía. Digo quizás porque últimamente Sánchez no consigue aprobar nada ni una sola ley. Es la semana en la que quizás la imputación de Begoña Gómez sea ya efectiva, aunque investigada lo está de sobras. En la que quizás sepamos en qué fecha, a mí me dicen después de elecciones europeas, Begoña Gómez se sentará ante el juez a declarar. El abogado y ella ya están trabajando lo que va a ocurrir. Y la semana en la que Sánchez va perfilando las censuras y los ataques que va a realizar contra prensa y oposición después de europeas. ¿Por qué? Porque sabe que le van a ir mal, aunque las encuestas manipuladas del CIS digan que le van bien. Todo lo que va a ocurrir esta semana y lo que está ocurriendo necesita un análisis. Hoy el comentario lo tenemos en directo y me alegra mucho, porque la mente que lo va a hacer es un asesor de gobiernos, es un experto, perfila muy bien por dónde va el futuro y cada vez que aparece por aquí ustedes me dicen que vuelva más. Ya me gustaría, pero es que él tiene muchas tareas. Fran Carrillo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Bien hallado. Felicidades por esos 500 programas y que Sánchez mediante vengan muchos más. Bueno, si fuese por Sánchez ni uno más, ya sabes. Ya recibí algún mensajito del PSOE de que me cerraba en el canal. O sea que yo lo que espero es que aguantemos 500 más, aunque tú crees que... Bueno, pero en el exilio tiene su parte romántica, ¿no? La resistencia en el exilio, digamos el confidencial en el exilio. No me gusta. Pues eso a nosotros tampoco, pero es lo que vamos a acabar de seguir este autócrata en el poder. ¿Tú crees que durará más este espacio que Sánchez de Moncloa? Hombre, espero y deseo para la salud de España que sí. Porque si este programa... Hombre, solamente puede pasar algo, que es que en un cambio de gobierno, el nuevo gobierno te nombre responsable de comunicación de Moncloa, entonces tengas que dejar esta responsabilidad. Y en ese caso, o alguna televisión deje ya de hacer el bobo y te llame y te diga que te encargas de un programa y no puedas hacer esto por incompatibilidad. Pero por la salud de España, yo y cualquier persona sensata, esperamos que esto dure más que Sánchez. Pongo una cuestión muy sencilla, porque te podrá gustar más o menos un programa como este, lo que decimos aquí, pero aquí no hay censura. Si sigue Sánchez, la censura será el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Elecciones en octubre sí o no? Que me lo están preguntando constantemente. ¿Tú qué piensas? Es un escenario probable. Con Sánchez no se puede dar por seguro nada. Hay que decir factible, posible, probable, porcentaje. Hay muchas, digamos, casuísticas que llevan a esta conclusión. La primera de todas es que es un gobierno que no puede gobernar, con una relación entre las dos partes insostenible. El penúltimo ejemplo lo hemos visto con la ley del suelo, donde el Consejo de Ministros se acuerda una cosa y llega al Congreso y una parte del gobierno vota en contra de lo que la otra parte del gobierno ha dicho. Eso es insostenible. Por otro lado, tenemos a los apoyos del gobierno, que unos días amenazan con aprobar cosas del gobierno y al día siguiente, como se ha significado también en el Congreso, le retiran ese apoyo. Y por otro lado, tenemos a los apoyos prófugos del gobierno, que desde Waterloo o de donde sea, amenazan cada día la estabilidad. Hombre, así no se puede gobernar. Con esa incertidumbre, con esa presión. Porque si dijéramos, oye, es un gobierno sectario, es un gobierno con pulsiones totalitarias, es un gobierno profundamente autócrata y con tintes antidemocráticos, pero las personas que gestionan las competencias tienen credibilidad profesional, ¿no? Tienen cierta competencia intelectual, ¿no? Es que son zotes, son indigentes mentales, son indigentes intelectuales. No existen, no. No serían capaces de gestionar ni su comunidad de vecinos, ni su propia casa, que además se la pagamos todos. Entonces, ante esa tesitura, es un gobierno que ha basado todo su programa y toda su existencia en la propaganda. No hay gestión, no hay una idea de país, no hay una idea de futuro, solo es propaganda, propaganda, escándalo, escándalo, conflicto, conflicto. Cuando ya no crea un conflicto ya terminado, ya no da para más, se crea otro. Lo que pasa es que antes íbamos a conflicto diario. Ahora se crean dos y tres conflictos cada día. Así es ingobernable un país. Entonces, ¿es factible unas elecciones en noviembre? Con Sánchez todo es factible. Pero solamente las convocará, solamente las convocará, si está seguro de poder revalidar. Fran Carrillo, esta semana ya estamos metidos en el caso de Begoña Gómez de Lleno. La primera de junio declaran seis testigos ante el juez. Begoña Gómez, creemos, declara después de elecciones. El simple hecho de que sea la primera esposa de un presidente de gobierno investigada por un juez por delitos penales no debería obligar a él a dar un paso atrás. En cualquier país europeo esto no se sostiene. Repitiendo son denuncias falsas y es un bulo. No, no se sostiene solo con eso. ¿Tú crees que va a actuar de alguna forma? Porque a mí me aseguran que está muerto de miedo, que la apariencia de seguridad que aporta en el Congreso no es real. Cuanta más apariencia de seguridad, tranquilidad, digamos, esporte, y sobre todo más lo verbalice, más denota todo lo contrario. Eso es psicología, es estrategia comunicativa y política también, y no deja de ser humano, por otro lado. En cualquier país decente y normal, serio, democrático, y donde se respeten, digamos, las reglas de juego y la esencia, como digo, democrática, Sánchez habría dimitido hace mucho tiempo, no solo por eso de la mujer, sino por cualquier otra cuestión. En cualquier otro país, la oposición en bloque, incluyendo miembros del gobierno, lo hubieran obligado a que dimitiera. En Japón, el primer ministro ha pedido perdón y se ha planteado dimitir porque su mujer recibió un regalo, un bolso por valor de 2.000 euros. Ha pedido perdón públicamente a la nación y se ha planteado la dimisión. En Dinamarca pasó recientemente lo mismo con un primer ministro. En Alemania ha habido dimisiones simplemente por falsear el currículo. Imagínate con fraude, ¿no?, que tiene una tesis absolutamente falseada. España es un país, y la responsabilidad la tenemos nosotros los ciudadanos, que permitimos y elegimos eso, donde se puede robar, se puede delinquir, se puede saquear, se puede dar un golpe de Estado, se puede enchufar a la parienta, a la mujer, se puede enchufar a los amigos, se puede enchufar al hermano, se puede colocar a todo el mundo que no pasa absolutamente nada. Luego la gente dice, pero es que estamos hartos de los políticos que nos roban, oiga, usted lo ha elegido. Estamos hartos de los políticos que delinquen, oiga, usted lo ha elegido. Estamos hartos de los políticos que nos mienten, oiga, usted lo ha elegido. No nos podemos quejar. Hay que poner el fuego también a los ciudadanos. Esto, ahora mismo solo está en manos de la justicia, porque todo lo que se ha filtrado, todo lo que se ha informado, los medios de comunicación, los periodistas que estáis informando, vosotros sabéis de dónde viene esta información y quién está facilitando esta información. Y esta información la está facilitando personas, cuerpos, instituciones que están hasta el gorro de este señor. Hasta el gorro de su TIC autoritario y totalitario. Hasta el gorro de que quiera controlar las instituciones, de que quiera manejarlas, de que quiera adecuarlas a su estilo caudillista. Y yo quería hacer un símil, lo pueden buscar los telespectadores por internet, muy fácil. Un discurso de Hugo Chávez, yo creo que hará unos... Creo que lo tenemos por ahí, lo pusimos hace unos días. ...en el que se insulta y se mete con periodistas, que si de alito de odio, que si no sé qué, que si... Y dice, y les aseguro, y les hablo que esto no volverá a pasar. Bueno, cambiando algunas palabras, es el mismo discurso que dio Sánchez hace unos días. Él tiene esa pulsión autoritaria, él tiene esa pulsión autocrática, y lo que quiere es replicar el modelo político, económico y social de las dictaduras caribeñas. España hoy está involucionando hacia esa autocracia, mientras, por ejemplo, Argentina, con nuevo presidente, está evolucionando hacia una democracia liberal. ¿A quién molesta esto? Al socialismo internacional, al socialismo autoritario, caudillista, controlador, saqueador, ruinoso. Claro, por eso hay que seguir. Hoy ha salido una encuesta donde Milet, con esta política tan bárbara para muchos, ha aumentado su popularidad en Argentina, en Argentina ha pasado de un 45% cuando fue elegido, repito, cuando fue elegido, es cuando se supone que hay más boom, de un 45% de popularidad a un 54%. Hoy está en un 54%. Milet, cuando Alberto Fernández, el anterior, está en un 17% de popularidad, 54%. Oye, pues si el 54% del país y están encantados con él, hay que saber también el contexto que hay allí, porque hace ciertas cosas y es tan espontáneo, como todos en Hispanoamérica, es por algo. Entonces, aquí en España, no digo que repliquemos, no, no, pero es que hay que hablar, claro, hay que decirle a la gente lo que pasa. Y si este señor es un autócrata, hay que decírselo. Y si este señor invade competencias, que tal, es un autócrata. Y si este señor, ahora mismo, está fundando la Internacional Terrorista de la Solidaridad, hay que decirlo, porque va a ser nombrado presidente honorífico de la Internacional Terrorista, porque está siendo felicitado por todas las dictaduras asesinas, todos los regímenes tiránicos y todos los grupos terroristas del mundo. Lo último, los talibanes. Le han felicitado jamás. Le han felicitado los piratas UTIES. Le han felicitado ETA. Le han felicitado Putin. Le han felicitado todo el mundo. Y ahora, y ahora, los talibanes, los que faltaban. Entonces, este señor es el presidente de la Internacional Terrorista. Y hay que decirlo así, porque no le han felicitado democracia. Sí, señor. Fran Carrillo, siempre apuntando y dando en la diana. Gracias, compañero, a seguir asesorando gobiernos. Desde luego, a Sánchez jamás le vas a asesorar. No merece eso. Gobiernos en libertad y además, para mis detractores, que algunos también hay, están entre mis clientes gobiernos socialdemócratas. Es decir, políticos que creen en la unidad de un país, que creen en el libre mercado, que creen en el respeto a las instituciones, que creen en la igualdad ante la ley, que creen en el progreso real y no inventado y de algunos y de la familia. Es decir, una socialdemocracia moderna a la europea. Eso sí, y eso sí lo necesita España. Esto se llama socialismo. Es una cosa muy diferente y la historia nos ha enseñado lo que ha conllevado apoyar ese tipo de políticas. Sin duda. Un abrazo, Frank. Feliz lunes. Hasta otra. Feliz lunes a vosotros. Buena semana. Chao. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91-371-2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Teletaxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Permítanme que les cuente una curiosidad. No tiene importancia. O sí. Alcaldesa de San Adrián del Besós al ladito de Barcelona es del PSOE bueno, del PSC. Bien. Uno de sus principales asesores se presenta en la comisaría de los Mossos esto ocurrió hace unos días para denunciar un robo un robo con fuerza en su casa. Pase usted se sienta y le pregunta el Mossos de escuadra bueno dígame el nombre tal cual ¿qué le han robado? Dice cuatro escopetas que guardaba debajo de la cama. Lo que oyen cuatro escopetas y algo de dinero. Estamos hablando del barrio de la mina en San Adrián del Besós un barrio complicado conflictivo ya saben mucho tráfico de drogas de toda la vida. No sabía yo que el principal asesor de la alcaldesa vivía allí y menos que vivía con cuatro escopetas debajo de la cama. Hemos confirmado que tiene permiso de armas por ahí no hay nada que decir pero una curiosidad que les lanzo es una casualidad horas antes de que le robaran las cuatro escopetas en el barrio se escucharon ocho disparos ocho cosa que en el barrio tampoco nadie hace caso eso porque es desgraciadamente habitual. Bueno saludamos desde aquí a la alcaldesa de San Adrián y a sus asesores viendo lo que tienen bajo la cama nos llevaremos bien seguro. Querido Paco Álvarez tú fuiste escolta cuántas escopetas tenías debajo de la cama. Solo una de la de cañones recortados de verdad que es que esta gente macho no sé es muy fuerte es que si tienes cuatro por lo menos tiene un armadito o sabes un armero no sé un algo un armero con una llave no sé debajo de la cama no sé una noche te levantas a hacer pisco perdón y luego cuando vuelves te das ahí te rompes el dedo gordo Miguel Ángel Ordoñez el hombre en Marbella pero pacífico pacífico que en Marbella hay que tiene escopetas debajo de la cama me temo hay otras cosas mejores al final Julián Muñoz y Maite Zaldívar con esto de las bolsas de basura debajo de la cama no eran tan malos como el tema de las armas que ahora con este hombre con Pedro Sánchez que va a arreglar por fin el problema de la guerra en Oriente Medio pues es agradecer que no haya tanto armamento por ahí suelto hablando de pistolas y pistoleros la imagen de Pablo Padilla en la Asamblea de Madrid disparando a Isabel Díaz Ayuso que no recuerda tanto a Mónica García ¿verdad? ha dado la vuelta al mundo este es el momento además es curioso porque el primer esto lo hace contra Ayuso cogiendo la pistola como en las películas y el segundo lo hace como disparándose en el pie con una gesticulación que yo creo bueno si fuera Oscar Puente quien le ve diría que ha tomado sustancias pero yo nunca diría eso eso son cosas de Oscar Puente es diputado es diputado de Más Madrid en la Asamblea esto por cierto Paco esto de hacer el gestito de coger por debajo esto lo hacéis los policías de verdad o es de la tele no si se hace pero quiero decir es cuando o con las dos manos más que con una mano debajo de otra con las dos con las dos es que sí es para digamos centrar el tiro sí sí se hace vale eso se lo podría haber explicado perfectamente a Arnaldo Otegi que por lo menos ha tenido la cosita de no hacer ese tipo de gestos que yo sé que le saldría simulado muchísimo mejor que a estos de Más Madrid verdad pero que que demócratas que te imaginas que hiciera lo mismo uno del otro lado que apuntara bueno estarían hablando de ello tres meses vamos y esto lo hace uno de Vox y le crucifican y a este hombre no va a pasar nada con Mónica García la famosa pistolita no pasó jamás y ahora ministra y a punto de irse a la Organización Mundial de la Salud bueno esto es muy de memoria democrática voy a dar la puerta de la OMS venga hombre muy de qué Miguel Ángel de memoria democrática acordados del largo caballero que iba al Congreso de los Diputados con pistola alguna vez la sacó y otros muchos ¿quién sacó la pistola en el Congreso? Largo caballero Largo caballero él dice que fue dijo que fue porque hubo otro dirigente de la oposición que sacó también el arma cosa que no se demostró en ningún lugar pero bueno no fue el único diputado socialista o de izquierdas que sacó un arma a pasear allí en el hemiciclo y hubo otros muchos que la sacaron fuera desgraciadamente con resultado de muerte es tremendo bueno amigos tengo al biógrafo no oficial de Felipe González que es Miguel Ángel Ordóñez con sus maravillosos libros y claro Felipe González estuvo la pasada semana en el hormiguero y dejó algunas perlas sobre todo contra Zapatero vamos a escuchar algo de lo que dijo a lo mejor de lo que digo ahora se entera hasta Zapatero que le cuesta trabajo es buen muchacho cuando dejó el gobierno ganó con mayoría absoluta el PP y empezó a caer no solo el partido dejó solo a Rubalcaba y empezó a caer el PSC a los mínimos históricos que ha tenido lo sustituyó ¿os acordáis? de Inés Arrimada y de Ciudadanos se llevó todos los votos y no sé qué la peor época del PSC fue la herencia de Zapatero que ahora está ahí salvando al PSC y a todos los demás no sé de qué nos va a salvar porque fue una herencia terrorífica ¿qué sientes cuando Zapatero dice que le gustaría que Felipe González quisiera más al PSC? ¿ya no quieres a tu partido? no, no el partido el partido no los dirigentes del partido no me quieren a mí ¿y Zapatero por qué saldrá tanto ahora? quiero decir que hay un mítin y sale Zapatero hay una rueda de prensa y sale Zapatero ¿no será que representa lo que estamos siendo ahora? ¿será eso? ¿no será que no vamos a ganar nunca más por mayoría? bueno ¿no será que no vamos a ganar nunca más por mayoría? ¿cómo le viste Miguel Ángel? le vi bien porque él incluso dormido está más despierto que la media de los españoles en determinados momentos un poquito más espeso y en otras ocasiones con menos agilidad de reflejos porque se enrollaba con una idea muchísimo y a lo mejor la alargaba muchísimo dio titulares maravillosos pecó un poquito a lo mejor de grandilocuencia y de considerarse que él había prácticamente fundado España y el estado de bienestar pero bueno lo vi y muy juicioso con todo lo que dijo solo faltó una pregunta que yo siempre le haría a este personaje con todo el respeto y es ¿va a volver a votar usted al Partido Socialista de Pedro Sánchez? porque desgraciadamente todos estos que critica la vieja guardia que critican tanto al Partido Socialista Sanchista luego van y votan al Partido Sanchista porque dicen hombre es que es mi partido no voy a dejar de votarles tal y cual en fin pero estuvo muy bien fue totalmente estuvo separado sí, no yo creo que estuvo muy bien y esto lo que pasa es que por desgracia cada vez hay menos gente en el PSOE que lo escuche porque quiero decir el PSOE no es lo que era en ningún sentido por desgracia habrá ahí los seguidores de Mahoma en este caso Mahoma sabemos todos quién es es Antonio y luego la gente que era socialista de toda la vida pues o los critican como mayores y tal y cual o simplemente los expulsan por fachas porque evidentemente si no piensas lo que dice Sánchez que es la única persona en posesión de la verdad como sabéis sobre la tierra pues evidentemente ni eres socialista ni eres nada la política es muy desagradecida ya lo sabemos y el periodismo no le cuento vamos un día haremos un especial no me quiero olvidar de algo que ocurrió la pasada semana en el contenido exclusivo de iVox entrevistamos a un pequeño pequeñísimo partido político que ha dado un golpe en la mesa como pocos miren lo que ha hecho es denunciar las elecciones del 23 de julio por fraude electoral esto no lo ha hecho nadie bien pues lo ha hecho este pequeño partido llamado progresistas contra la corrupción junto a la asociación plataforma de elecciones transparentes y le hice a su presidente Javier Marzal la pregunta del millón escuche ¿Cree usted que se manipularon las elecciones del 23 de julio en favor de Sánchez? Sin lugar a dudas no solo lo creo yo sino que los propios encuestadores las empresas de encuestas adelantaban vaticinaban un resultado completamente distinto por un lado y por otro lado el contraste que hay entre los resultados de las autonómicas y municipales dos meses antes respecto a las generales eso es absolutamente inverosímil por utilizar una palabra que se utiliza mucho en el mundo jurídico y en el mundo judicial concretamente les cuento les cuento que la denuncia que han puesto ante un juzgado es con nombres y apellidos por ejemplo denuncian a Carmen López García directora general de política interior por posibilitar el fraude mediante el pliego de prescripciones técnicas en distintas comunidades autónomas denuncian a la empresa Indra por crear una plataforma técnica para el fraude electoral opacidad en la adjudicación en el pliego de condiciones y legalidad en las condiciones técnicas es una bomba es una bomba fíjense que además no dicen que se hiciera ahora por primera vez no que se está haciendo desde hace 20 años fíjense lo que cuentan ellos lo hemos contado hace 10 meses aquí con Gabriel Araujo nuestro perito informático y es muy simple usted va a votar la mesa saca un acta la firman todos y están de acuerdo perfecto esa acta va a la junta electoral ok eso es lo que debería introducirse en el ordenador de Indra ¿verdad? bien pues no no siempre a veces sí y a veces no en ocasiones en lugar de introducir el acta se fían de los datos que ya Indra tiene en su página en su en su sistema informático porque ellos hacen una previsión de datos ¿qué hacemos? nos fiamos de Indra abrimos las sacas y a contar votos otra vez eso es eso es agotador nos fiamos de Indra y ni miran el acta que firmaron las mesas esto está ocurriendo desde hace 20 años y alguien algún día tendrá que pararlo sirve para cambiar un resultado si si gana un partido u otro con mucha diferencia con el segundo no sirve pero si está muy cerca uno de otro claro que sirve si ocurre algo como el 23 de julio naturalmente que sirve me parece tan grave que alguien debería investigarlo y ya lo han intentado infinidad de personas siempre se da carpetazo yo tengo mucha esperanza en esta demanda sobre todo Paco con la valentía que demuestra gente que no es conocida que no son grandes partidos que claro esto el PP no lo va a denunciar y el PSOE menos ¿me explico? evidentemente evidentemente los que son parte del sistema quiero decir no van a intentar resolver un sistema que evidentemente tiene algunas carencias y que hay que ver cuáles son si fuera si fuera todo perfecto evidentemente ellos serían los primeros en ir un momento qué es lo que está pasando en Indra por qué se toman previsiones porque es que si no quiero decir según este principio ¿a qué votamos? si ya ellos tienen sus previsiones de lo que va a pasar ¿sabes? o sea es un invento por lo menos como tú dices es para investigarlo o sea ya para empezar Miguel Ángel Lordóñez que Prisa sea la dueña de Indra y participe en Indra ya debería estar prohibido ¿no? que una empresa tan metida en el Partido Social claro no es cualquiera Prisa pero lo diría igual con una del Partido Popular ¿cómo esa empresa se mete en Indra? ¿cómo se permite? sí eso es lo raro y luego además Indra se está expandiendo mucho por Iberoamérica de la mano del gobierno de Pedro Sánchez a la vez que Prisa hace lo propio también expandiendo sus editoriales imponiendo que los libros de texto sean los elaborados por su editorial todo esto pues llama muchísimo la atención y lo que más atención llama es que los partidos políticos al menos los de la oposición no tomen cartas en el asunto porque esto se puede desmantar y claro es una tentación para quien ostenta el poder el usar esas ventajas sean pequeñas o sean mayores ¿no? porque las pueden hacer mayores realmente yo encuentro por ejemplo al vice Pérez que se presenta con mucha polémica pero va a sacar o uno o dos escaños de eurodiputado recomienda lo tuvimos aquí la semana pasada recomienda a todo el mundo que quien le quiera votar no lo haga por correo porque no se fía porque le han cerrado sacas se han perdido y hablo de los avales o sea para conseguir los avales suerte que él tenía cientos de miles si no no los hubiera conseguido ¿cómo puede? ¿quién maneja los hilos desde arriba? aquí hay una mente maquiavélica o más de una que está haciendo las cosas para mejorar siempre el resultado de quien le colocó y hay que desmantelar este sistema yo agradezco la valentía de gente que sin un duro sin más apoyo que cuatro periodistas se está haciendo lo que hace hablando de partidos hay uno que se presenta por primera vez se llama Justitia Europea está detrás un equipo de abogados entre ellos Luis María Pardo están en Barcelona han intentado hacer un acto electoral están se presentan a las elecciones bien pues la ciudad de Barcelona el ayuntamiento les prohíbe cualquier acto electoral no entienden por qué creo que es un buen motivo para viajar a Barcelona en un minuto y que nos lo expliquen desde allí no se vayan claro que sí estás escuchando Castillón Confidencial papá ¿por qué bebes bichí catalán? ¿cómo que por qué bebo bichí catalán? ¿pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? mira ¿te has fijado en los cantantes? siempre piden uno al salir al estenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán y bueno los influencers son todos fans del bichí si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua o no hasta en la luna lo piden ¿qué? ¿quieres probarlo? bichí catalán cuando algo es genuino se hace universal hay muchos partidos que se presentan a las elecciones europeas y miren los grandes ya les conocen ustedes pero hay partidos pequeños estamos aquí presentándolos porque creemos merecen una oportunidad el partido del que les vamos a hablar le conocen a través de su portavoz ahora el número uno para las europeas que es Luis María Pardo Luis María Pardo estuvo durante años batallando a través de la asociación Liberum como buen abogado para conseguir que no se cometieran más abusos con las vacunas con las pandemias con los confinamientos ilegales él arrinconó a la OMS llegó a lo más alto intentando defender los derechos ciudadanos en tiempos de confinamiento y de pandemias el partido cuidado porque tiene mucha fuerza y muchos abogados detrás de él y se llama Justitia Europea se presenta a las europeas y están estos días por Barcelona de campaña abogado Luis María Pardo ¿cómo está usted? Buenos días hola Albert muchas gracias por tenerme aquí en una situación un poco compleja porque en el inicio del acto de la campaña electoral la Junta Electoral Provincial de Barcelona nos ha prohibido el inicio del acto bajo una decisión que me la comunicaron ayer a las casi a las 23 horas de la noche y bueno no podemos empezar ¿en base a qué? pero si todos los partidos hicieron el viernes el inicio de campaña con normalidad ¿en base a qué prohibido? Mira nosotros la semana pasada el jueves yo me tuve que desplazar desde Madrid hasta Barcelona para solicitar en la Junta Electoral de zona la petición del espacio público cuando llegué a la Junta Electoral me dijeron que no sabían que yo era el representante general y les dije pero cómo no van a saber ustedes que yo soy el representante general cuando la Junta Electoral ha comunicado a todas las juntas la representación solicité el espacio al día siguiente sábado me llaman por teléfono me comunican verbalmente no que me deniguen en el espacio que no me tienen por comparecido porque según ellos yo no soy el representante presento recursos ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona el sábado por la mañana ayer me desplazo hasta Barcelona voy a la Junta solicito a la Generalitat de Cataluña la concentración por el derecho de reunión ya que la Junta Electoral Provincial de Barcelona no me había comunicado la resolución del recurso y ayer casi a la media noche recibimos la comunicación de la Generalitat con una decisión de la Junta Electoral Provincial de Barcelona prohibiendo un acto político de un partido político vulnerando el derecho constitucional al pluralismo político y Justicia Europa no puede empezar la campaña electoral en Barcelona porque hemos sido silenciados censurados por parte de la Junta Electoral Provincial de Barcelona cuando yo soy el representante general el representante general actúa en toda España y quien puede lo más puede lo menos Pardo esto no es casualidad vosotros sois un partido por ejemplo una de las banderas es luchar contra la agenda 20-30 ¿crees que viene por ahí el problema? Bueno yo lo que veo es que esto o sea el derecho a la participación política es un derecho flexible el Tribunal Constitucional el TJOE lo ha dicho hasta la saciedad deben ser flexibles en la aplicación e interpretación de los derechos políticos ¿qué se ha aplicado a Justicia Europa? toda la severidad y el rigor de la ley de esa justicia que como denuncio está ciega y está sorda y nosotros ahora mismo lo acabamos de vivir en Barcelona yo no sé si es por la agenda 20-30 yo no sé si es por la pérdida de libertades pero aquí en este país en España estamos adentrándonos ante un peligroso escenario de limitaciones y vulneraciones de derechos fundamentales no solo reconocidos en la Constitución al ver reconocidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales ¿a alguien se le ocurre que en la Plaza Cataluña no se pueda realizar un acto informativo de inicio de campaña electoral en la calle con la gente eso qué miedo da al Estado ¿por qué no se nos permite? de todas las maneras te digo avanzo vamos a presentar demanda de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la vulneración del derecho a la participación política que es que está fuera de todo debate y esto es inaudito que a una formación política nueva no se le permita realizar un acto en una ciudad como Barcelona que sepas que oyentes por ejemplo JM desde Gijón son los que nos piden que os entrevistemos aunque tú pardo con nosotros has estado 20.000 veces en vuestro programa electoral lleváis no aceptar dinero de instituciones no perder la independencia sanitaria porque la Comisión Europea no decide no permitir que desaparezca el dinero en efectivo lleváis cosas muy útiles muy de la calle del día a día efectivamente nosotros defendemos la libertad cosa que es lo que se está actualmente eliminando de nuestro sistema público la libertad de elegir si usted quiere pagar con dinero en efectivo con tarjeta lo que nosotros decimos al ver es ustedes no me impongan y no me llamen a mí evasor fiscal por querer pagar con tarjeta perdón con dinero ustedes no retiren el dinero en efectivo ustedes no criminalicen siempre a la población haciéndonos responsable de todo lo que sucede porque además luego la realidad es que son ellos los que nos roban son ellos los que cometen delitos gravísimos son ellos los que utilizan una pandemia para enriquecerse a costa de ahora estamos viendo el tema de las mascarillas pero al ver cuando salga lo de las vacunas o las PCR esto va a ser una pirámide de fango absoluta nosotros defendemos la libertad de información la libertad de expresión nosotros defendemos que se tiene que dotar de un fondo de efectos adversos del COVID-19 defendemos que hay que retirar la inmunidad a los políticos porque la inmunidad se ha convertido en la impunidad para el delito y eso hace que haya dos justicias una justicia ordinaria que se nos aplica con severidad a los ciudadanos y una justicia política llena de favores que se aplica a los políticos ahí tienes el consejo general del poder judicial elegido por políticos y ahí tienes luego las salas que las eligen los jueces de los políticos esto es inaudito en un estado de derecho entonces se tiene que retirar las inmunidades y tiene que haber libertad y la libertad de información por cierto está en riesgo como está la libertad política aquí en este país Luis María Pardo tú estás ahora en una tierra donde el líder más votado fue el ministro de sanidad en pandemia Salvador Illa tú lo entiendes mira el ministro de sanidad Illa es premiado seguramente con la presidencia de la Generalitat y la ministra de sanidad es premiada en un órgano ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud pero nos hemos vuelto locos en este país es decir los mayores responsables los mayores responsables de todo lo que ha sucedido durante estos tres años en vez de estar fuera de la política son premiados en los puestos esto no puede suceder en España no podemos continuar con una venda ni la justicia ni los ciudadanos ¿cómo es que la ministra de sanidad se la premia en un órgano ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud? ¿cómo es que al ministro ella se le premia con la presidencia ni más ni menos que de la Generalitat de Cataluña? ¿pero qué pasa? que vivimos en un país donde nadie nadie pone un poquito de cordura es de la disciplina que no haya veinte que no haya veinte sepáralos es que como está prohibido pues tenemos que adoptar las medidas veinte no puede ser más de veinte divide a ver un momento lo que ocurre es que si sois más de veinte juntos os acusarán de haber hecho el acto es un delito electoral ni más ni menos es un delito electoral de verdad estamos hasta ese punto o sea tenéis que estar disgregados por eso se divide la gente aunque no estamos en el mismo punto está ahí atrás donde nosotros íbamos a realizar el acto la esquina Rambla donde está ese negocio nos hemos venido aquí para no estar allí y para no ser esas peñas en una persona para que no nos puedan acusar de estar celebrando un acto electoral en una ciudad como Barcelona de verdad Albert yo creo que no sé estamos perdiendo todo absolutamente y ojo a donde nos adentramos en este país con la pérdida de libertades ojo porque si los ciudadanos no somos conscientes de lo que está sucediendo y votamos a partidos para que esto no suceda esto va a ir en aumento todos los días hasta que perdamos totalmente las libertades públicas Luis María Pardo Justitia Europea aquí tienes otro altavoz para apoyarte mucha fuerza mucha fuerza y adelante cuidado Albert muchas gracias a ti particularmente por la defensa de la libertad que haces a diario en tu programa gracias por darnos voz y gracias por dar voz a muchas personas que estamos silenciados completamente y hoy prohibidos y censurados ¿en qué país vivimos señores que no pueden reunirse más de 20 para explicar un partido político que se presenta a las europeas porque les pueden denunciar es de locos un abrazo Castillón Confidencial de Albert Castillón El gobierno quiere cerrar este canal estamos librando una dura batalla por la libertad de prensa y necesitamos más que nunca tu ayuda Castillón Confidencial es de los pocos canales de información que no recibe ni un euro de dinero público en ninguna administración así conseguimos la independencia informativa que otros no tienen tu ayuda económica es imprescindible para mantener este espacio y hacer frente a las demandas judiciales que intentan ahogarnos económicamente a través de Paypal el super gracias de Youtube Bizum o por transferencia bancaria escribiendo al correo del programa nos puedes ayudar nuestro correo es albercastillón7 arroba gmail.com gracias por tu apoyo con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones o si quieres descárgate nuestra aplicación Pidetaxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje tenemos muchos mensajes línea abierta vamos a ir escuchando algunos de ellos 649532435 con Paco Álvarez historiador con Miguel Ángel Ordóñez nuestro escritor desde Marbella Ana de Cantabria nos habla de Albise la esperanza para muchos en las europeas esta mañana precisamente tuve un cursillo porque soy representante de la administración en mi municipio para las elecciones europeas y cuál es mi sorpresa cuando la persona que nos daba el cursillo se presentó y nos dijeron que era un trabajador de Indra yo cuando oí lo de Indra ya se me empezaron a encender todas las luces rojas de la cabeza nos dio el cursillo y después al final nos enseñan a manejar una tablet con la que transmitimos los datos de las votaciones y nos hacen un examen para bueno pues para practicar con la tablet cuál es mi sorpresa cuando me pongo a meter los datos en la tablet es una suposición algo ficticio y se ponen a tengo que meter los votos de cada partido y entonces yo realmente no sabía cuál iba a ser el el nombre del partido de Alvise Pérez y lo escuché esta mañana en el podcast y después justo fui al cursillo y en la lista de 30 y me parece que son 39 partidos los que se presentan en el número 23 ponía se acabó la fiesta y dije anda mira el partido de Alvise me hizo mucha ilusión la verdad bueno aquí las noticias que está en la lista que Alvise está imprimiendo y pagando de su bolsillo 5 millones de papeletas para ir él y su equipo a colocarlas porque no se fía que estén o sea es que es muy gordo lo que estamos contando pero es las listas se inscribieron el 5 de mayo con lo cual hay poco margen para que se hayan inventado listas muy poco más Juan Carlos Ménese Sánchez vamos a ver este tipo le resbala todo le da exactamente igual él no contesta absolutamente a nada sigue con escribiendo la excusa de la extrema derecha de la ultraderecha mientras la oposición le hace preguntas él no las responde luego se sienta ahí en su escaño y se ríe de todo el mundo o sea es un impresentable un manipulador y es un tipo que hay que sacar del gobierno cuanto antes ay que que alegría oír tus palabras solo son palabras pero me alegran del día Mari sobre la agenda 2030 una noticia que ha pasado desapercibida es el apagón industrial que ha habido para facilitar el el suministro eléctrico a la ciudad o a los ciudadanos ¿por qué pasa esto? pues porque no hay suficiente energía y parece ser que todas estas políticas eólicas que si claro si no hay viento pues no hay energía y las placas solares claro es que el sol tiene la mala costumbre de esconderse por la noche entonces claro si encima las centrales nucleares están a bajo rendimiento pues no hay energía entonces en plenas elecciones europeas claro como van a dejar a la gente sin energía entonces los que tienen que ir a votar uy esto es lo que pasa con las políticas del cambio climático que llevan PP y PSOE y los verdes vamos a contar esta historia porque no se ha publicado casi nada y nos hemos enterado de refilón miren la noche del jueves al viernes pasado estuvimos al borde de un apagón general en España red eléctrica tuvo que interrumpir el suministro eléctrico a la gran industria para equilibrar el sistema y que pudiéramos tener luz usted y yo en casa ¿no? es una situación grave dicen que está provocado porque hay poco viento es verdad porque la reserva hidráulica es limitada porque hay paradas detenidas dos centrales nucleares fuera del sistema asco y otra que no recuerdo en definitiva una combinación de elementos a mí me da un miedo atroz Paco estamos en manos de esto de que combinaciones casuales provoquen un apagón general pero si está Teresa Rivera al cargo que puede salir mal quiero decir si no han sido capaces de hacer una ley de suelo de hacer una ley de sí es sí si no son capaces de hacer absolutamente nada que funcione ¿cómo van a funcionar las cosas de comer? hombre evidentemente son el único gobierno del mundo que sigue diciendo que hay que cerrar las nucleares o sea ¿para quién trabajan? desde luego para España no hay otros factores que también para España no trabajan hay otros factores que inciden también en este panorama y es que la red eléctrica apenas está invirtiendo en infraestructuras donde debería invertir y luego que hay un gran problema con toda la energía y es que tú puedes tener todo el parque eólico funcionando pero esa energía se pierde porque no hay manera de almacenarla luego como nos sobra entre comillas tanto la energía este hombre que preside el gobierno de España pues se permite el hacerle ese feo que le hizo Argelia con lo cual pasamos de poder haber sido el nodo para toda Europa de distribución de gas y petróleo pues hemos pasado a depender cada vez más de la energía de Rusia bueno tengo tengo un montón de llamadas de hoy mismo que me dicen oye explica lo del DNI de Begoña Gómez a ver es que no hay mucho que explicar excepto que vayáis con segundas que os conozco el juez peinado el juez que está que sentará Begoña Gómez en el banquillo es verdad eso es verdad ha pedido a la policía nacional que le envíe el DNI de Begoña Gómez porque el que le han mandado no se ve nada no es está borroso es inteligible bueno a partir de ahí hay un montón de especulaciones y ya me sabéis por dónde van sobre no lo digas sobre Begoña Gómez y el juez lo que ha hecho es una petición a la policía nacional textual de una copia legible de la esposa del DNI de la esposa de Pedro Sánchez punto que pida un histórico de DNI ya está ya no no sigáis porque ya sé por dónde no ya está no no vamos por ahí no ya ya te doy dos minutos y pasas por ahí y vuelves bueno pero antes sabéis que esa teoría sabéis que esa teoría conspiranoica se copió de Francia de la señora del señor Macron es verdad es verdad sí la misma locura la moda de París bueno pero no ahí no yo creo que esa es la parcela en la que nunca hemos de cruzar no claro que no la que era muy feo aquí si no perderíamos eso a quien desacredita es a los conspiranoicos más que a la persona totalmente víctima efectivamente oye y que si fuese así sería a lo mejor lo único decente que habría hecho esta mujer por lo tanto no crítico me vais a permitir que haga Sofía habla del marido de Ursula von der Leyen seguro que le conocéis escuchamos en el año 2020 el marido de Ursula von der Leyen recibió 320 millones de euros de fondos europeos para una investigación privada en la Universidad Italiana de Padua sobre terapia génica ¿cómo podemos fiarnos de Europa sobre todo lo que está pasando ahora con la señora Begoña Gómez si estas subvenciones presuntas recibidas con fondos europeos para asuntos propios de Begoña si la señora von der Leyen hizo lo mismo con su marido es cierto lo que cuenta Sofía los datos son exactos es más Miguel Ángel creo recordar que en plena pandemia el esposo de Ursula von der Leyen realizó un acuerdo un pacto su empresa que es unos laboratorios farmacéuticos con una de las que ofrecían más cantidad de vacunas COVID a Europa cosa más que sospechosa estas cosas mejor apartarlas y no lo hicieron ¿no? podemos tener sospechas pero yo me fío más del sistema de valores que se aplica en el resto de Europa que aquí en España y en Alemania estas cosas no pasan desapercibidas y no las perdonan y bueno en ningún país serio hemos tenido aquí no hace mucho a la esposa de Nick Clare que fue vicepresidente del gobierno británico contándonos que ella no pudo ejercer como abogada como debiera haberlo hecho porque el régimen de incompatibilidades era mayúsculo ¿no? y de hecho ella ha dicho que si se le hubiera ocurrido hacer la mínima parte de lo que se ha permitido aquí a Begoña Gómez pues la hubiesen quemado en Trafalgar Square ¿no? directamente es muy buena mujer la conozco bien y es una mujer encantadora bueno venga más Verita Sego dice la culpa de todo la tienen las instituciones corruptas y el jefe del estado que no llama a capítulo a Sánchez tengo varios mensajes también Paco dice que tiene que pasar para que el rey lo tire a la calle dice bueno la frase está un poco dice se está burlando de usted actúa Felipe para que tenemos rey tengo eso ese rumrum se mantiene vamos a seguir ese rumrum lo que no sabe la gente que está diciendo esto le está haciendo el favor a Pedro Sánchez efectivamente bueno más coño que me caigo eso te pasa por hablar más de la cuenta Alicia Leblanc dice cada día con más esperanza estuvo Felipe González en el hormiguero y me gustó me pareció un gran hombre un hombre muy valiente pregúntenle a Ordoñez lo que es Felipe ¿cómo lo calificarías? si es que él está viviendo su época dorada porque todo el mundo lo está blanqueando incluso sus enemigos más foribundos de la derecha lo ven como algo grande porque realmente Pedro Sánchez y bueno no digamos ya Zapatero lo han hecho absolutamente grande grandioso ¿no? y va a pasar a la historia como un gran estadista él ¿para qué va a escribir unas memorias? lleva muchísimos años diversas editoriales que a mí me consta pidiéndole que escriba unas memorias él dice ¿para qué? que solo podría contar una parte que la otra parte a ver tal y cual él sabe que las memorias unas memorias sinceras lo dejarían en un pésimo lugar ¿no? ayer por cierto decía no a mí me dijeron de todo que si corrupción y no sé qué bueno no sé qué era terrorismo de estado y otras cuantas cosas como favorecer a sus amigos en fin y desgraciadamente pues lo han blanqueado y objetivamente es infinitamente superior que cualquier otro que haya pasado por el partido socialista eso sin duda sí 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 pero nos hemos olvidado de los GAL de los negocios y inversiones en República Dominicana del chaletazo que le regalaron en primera línea de Mar de Marruecos es decir el director general de la Guardia Civil nos hemos olvidado bueno pues nada bien te tuve que la pagar ya sí sí tienes razón tienes razón bueno y para acabar hay un debate entre ustedes porque aquí contamos en exclusivo la pasada semana que Sánchez está preparando una nueva televisión para su gozo y para que le alaben y ya está en marcha con Contreras con los de siempre la gente de siempre están a punto de comprar una TDT y claro tengo un montón de gente que dice ¿qué pasa? dice Maribel que está imitando el estilo de Maduro Carol dice espero que salga en chándala en esa televisión Isa Isa dice pero si ya tiene la 1 la 2 la 6 la 5 la 4 bueno sigue 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 Javier García y Lola Pérez dice tranquilos que ya no ve la tele ni el Tato y Bárbara Lisette dice en casa usamos la televisión para jugar a la Play y ver vídeos nada más las noticias son una porquería Midnight dice algo muy bonito sois mi sitio de referencia para informarme la televisión la he donado os pregunto ¿veis la tele para informaros? Paco ¿tú lo haces? no absolutamente no o sea yo me informo aquí con vosotros y luego en todos los periódicos que puedo sean del lado que sean y en los libros de historia que esos cambian menos que los periódicos pero sí no la tele ya no vale para en absoluto para la verdad que para nada porque los jóvenes tampoco la ven o sea que Jiglangel ha cambiado ha cambiado ha cambiado completamente la manera de consumir no solo televisión sino cualquier ocio plataformas y demás yo sí que veo todavía televisión algún que otro informativo aprovechando esa ventaja tecnológica de poder ver a la hora que a ti te apetezca el noticiero que ha sido a las 9 de la noche y hago pues lo que dice Paco leer mucha prensa y sobre todo todos los libros de Paco Álvarez que de esos libros de divulgación histórica se aprende muchísimo y ya no digamos y los de Miguel Ángel bueno no pero los tuyos son mejores no digamos del que sacaste con edad de los terraplanistas que fue un libro pionero y que sirve mucho para entender incluso lo que estamos viviendo hoy día en este país sí sí el libro el libro maldito bueno y para acabar me quedo con la última reflexión de hoy lunes Alfonso Campuzano dice Sánchez es amoralmente consentido por todos los partidos políticos además de fiscales jueces magistrados todos son colaboracionistas necesarios si no denuncian y estoy de acuerdo algún día Sánchez se irá en el partido dirán que era lo peor que había le pondrán verde el primero Pachi López el segundo Félix Bolaños María Jesús Montero la peor le pondrá verde seguro y todos los que han sido colaboracionistas consentidores dirán no no como con Franco os acordáis yo estuve contra Sánchez yo luché contra Sánchez esto lo vamos a ver y nos reiremos claro de pena de pena Miguel Ángel Ordóñez Paco Álvarez gracias amigos un abrazo fuerte a los dos gracias a vosotros y a los que nos escuchan y ven viva la prensa libre no os olvidéis un abrazo amigos es el programa 500 lo hemos pasado bien hemos tenido información confidencial mañana volvemos estamos en multicanal dos horas cada día de 10 a 12 les espero un abrazo castillón confidencial de Albert Castellón